Estaba haciendo un maquillaje y un get ready with me cuando de repente mi delineador decidió hacer esto Amiga, ¿qué está pasando? ¿Y cómo puede abrir el ojo? ¿Cómo puede con toda esa tinta dentro del ojo? Auxilio Es que, es que yo estoy traumatizada, estoy temblando Como ella está tan tranquila, no lo entiendo Pero lo peor es lo que pasa ahora Le empieza a salir la tinta del delineador por la nariz No, 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 yo ya estaría desmayada ¡Hala! Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar los peores fails de belleza Cuando se te revienta la base de maquillaje Oh, por Dios Todo el maquillaje cubierto de base Alta cobertura Poniéndome el producto más oscuro en Corea Esas son las bases más oscuras Recuerdenme no ir a comprar productos en Corea, gracias Esto me da una idea que me provoca hacer un TikTok probando productos coreanos ¿Qué dicen ustedes? Si quieren que lo haga, vayan a mi TikTok para el español y coméntenme El fracaso haciendo mi haul Ajá, aquí voy a mostrar ¡Ah! ¡El producto se cayó! ¡No! ¡No! Yo hubiese llorado, pero gracias a Dios es chiglam Que bueno, por más que sea, es un poco más costeable Porque si imaginas que eso te pase con un producto de la Rare Beauty Yo muerta, ya hasta ahí llegué Yo como que Diosito, no vale la pena seguir viviendo Llévame contigo, ya No quiero ser una guerrera más Cuando mi maquillaje y mi pelo se ven bien Pero después la realidad ¡Ah! ¡No, pero no le hagan ese zoom! ¡Ay no, el fail! No, 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 no A mí muéstrenme de lejos Gracias, de lejito Ya, chuchu Vaya atrás, vaya atrás Pedí que me hicieran las uñas como la Hailey Bieber Así, bien estético Perlada Súper bonita Ajá Y miren el resultado Dios mío Uno no puede confiar en nada Ajá Miren, esta es la expectativa Y después la realidad La uña blanca Pareciera que le pusieron el T-PEX Mi amor Eso va directamente para diseños de uña que no deberían existir Y amorcito Si no has visto nuestros videos de diseños de uña que no deberían existir Le voy a dejar los links para que lo vayan a mirar Porque de verdad ¡Wow! Son las 2 AM y los lentes de contacto arruinan tu maquillaje ¡No! Ella se puso lentes de contacto y se puso a llorar ¡Oh Dios mío! ¿Cómo sale? ¡Ay se lo va a sacar! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay Dios! Yo de verdad admiro mucho a la gente que puede sacarse los lentes de contacto así Yo de verdad no puedo Es que ponerme lentes de contacto para mí es como que mis ojos no lo permiten ¡Auxilio! Necesito técnicas y consejos para utilizar lentes de contacto Me hice la micropigmentación en los labios Y esto pasó Miren, todo empieza bien Ajá Hasta que empiezo a sentir que se me están hinchando un poco ¡Oh Dios! ¡Pero qué pasó! Ella parece el pescado ese ¡Dios mío! Así quedó nuestra amiga Como la Shark Tales Lista para seducir ¡Mua mua! Haciéndose su propia mascarilla con canela Ok Se la va a poner en el rostro Ella después dijo ¡Au! Ese rostro quedó modo irritado Como tu maquillaje no está quedando como maquillaje Y después tus ojos se te ponen aguados Y se te va a caer todo el delineador Y la máscara Eso sí que es una tragedia De verdad Yo he estado ahí Yo he sufrido Y se te pueden llorar Los ojos Tú no sabes por qué Simplemente hacen eso Pero hay un punto que te provoca Tú empezar a llorar Ya De frustración Tú dices ¡Ya! No puedo más ¡Ah! Me hice el peor facial de la vida Oh Dios mío ¿Pero qué le están haciendo? Con la toalla le hicieron ¡Pah! Dios mío ¿Cómo le soban esa cara? Pero aparte que la toalla se ve bien sucia ¡Eso está terrible! ¡No! ¡Auxilio! ¿Alguien ayuda a ese pobre? Mi mamá me despide por primera vez con cera Terminaba ¡Ay Dios mío! Estaba muy caliente la dama soplando ¡No! ¡Ayuda! ¡Ay Dios! Haciendo el contorno ¡Ajá! El truco viral para este contorno Para que te quede esto así ¡Ya! ¡Morch! ¡Ajá! Ella dijo Adiós No queremos ver la papada Yo tampoco Espérense Yo también quiero hacer ese truco del contorno Ok Se hizo la línea aquí A difuminarla Yo siento que está funcionando Ya va Tengo miedo porque esto es un fail Esto no es un TikTok Se los que tienes que confiar en el proceso A mí la verdad me encantan nuestros videos de TikTok Se los que tienes que confiar en el proceso Ok Les voy a dejar los links Para que lo vayan a mirar Aquí se lo está haciendo el contorno Yo siento que está bien ¿Qué? Me gusta cómo queda Ok Tal vez un poco muy marcada la línea Pero a mí me parece que ha quedado bien No es tan fail Yo no lo veo fail No sé por qué ya lo veo fail Solo me pondré Solo me pondré un poco de polvo de hadas Ajá Oh Dios mío El polvo de hadas se reventó Y le cayó por todos lados Mi amor Pero tú quédate brillando En verdad siento que se ve súper lindo Ese es mi rasgo bien tóxico Querer estar bañada en polvo de hadas Fracaso ASMR Cuando no puedes hacer ASMR Porque te ríen mucho Dios mío Sí Sí soy A mí todo me agarrice también Ay Dios mío Ella ni se puede relajar Porque ella está riendo Sí Y el producto no colabora Este es puro fail Fail Yo creo que este punto ya tú dices Amiga El ASMR no va a pasar Es que no va a pasar Ay Dios mío Y aparte le cae en el rostro En el ojo Ayuda señor Yo hice una rutina de belleza en ASMR Y se las tengo que subir En mi TikTok Mariales Español La tengo guardada No sé cómo no se las he subido Es que sinceramente Les he estado subiendo demasiado contenido En mi TikTok Mariales Español Si no me han seguido por allá Se lo están perdiendo Vayan a seguirme Oh Dios mío No La pobre abuela ¿Por qué le pusieron esa mascarilla azul? Y ahora eso no se quita Ay no Pobrecita ¿Cómo le hicieron eso a la abuelita? Cuando mi mamá piensa Que podemos compartir El mismo labial Aquí está el labial Se lo pone en el labio Ella es como No sé si está en mi tono Yo creo que sí La verdad Aquí se ve como fail Pero es que necesitas difuminarlo un poco Amiga ¿Por qué se ve así? Ajá Yo siento que se le ve bien ¿Qué dicen ustedes? A mí me parece que le queda bonito Las tendencias de belleza que la mamá utiliza A mí me parece bien ¿Será que estoy muy señora? Probando la tendencia del contorno de TikTok Ay pero es que por eso uno puede probar todo lo que ve en TikTok Necesitas que Marialeta diga Mi amor Ella se lo hizo con un bronceador Y después se le puso verde No ve Por eso tienen que ver nuestros videos de los mejores trucos de belleza Cosas que mantienen humilde Ella se voló media pestaña Dios mío ¿Qué? Mira si le falta pestaña a esa pobre No puede ser Eso sí que es un fail amiga Cuando te van a hacer un tratamiento en el dermatólogo Y mira Pero ese dermatólogo sabe lo que está haciendo ¿Qué es eso? ¿Qué pasado ese dermatólogo? Señor Señor ¿Pero qué? No hay nadie que pueda querer que le haga ese tratamiento Que fail Cuando tienes una forma rara en los labios Así que todos los productos de labios te quedan mal Ay no No digas eso No amiga Siento que es la expresión facial que tiene ella Está siendo como una cara así como rara Y está así como que No, no, no Uno tiene que ser positivo Así como que ya va Uno puede solucionar este problema ¿Saben qué labios creo que le quedarían allá muy bien? La cosa es que uno tiene que aprender a maquillarse según su tipo de rostro Uno puede maquillarse con las tendencias y ya No todas las tendencias van a funcionar A todos los tipos de rostro A todos los tipos de labios A todos los tipos de ojos Se los digo yo que tengo un ojo así Otro ceja Me amargo Pero creo que los labios tu jean le quedarían a ella excelente En serio Amiga Debería probarlo Miren ves Ahorita le queda mucho mejor Si a ti queda ordenada así Si hace así Obviamente se va a ver como un pegue Nunca te quedes dormida con una mascarilla en el rostro puesta Oh Dios mío Ella dice Ahora ¿Cómo hago para quitarme esto? Yo de verdad admiro a la gente que se puede quedar dormido con algo así en el rostro Yo no podría Yo estaría como que Ay Dios mío Tengo el rostro así como tenso Tal vez es porque Oh Ya va ¿Cómo ya quedó así? Tal vez yo no puedo hacer eso porque tengo el rostro demasiado seco No sé ¿Qué tipo de piel tienen ustedes amorcitos? Coméntenme Wow No Esto sí que es un fail Pobrecita Ella quería ser una de esas chicas estéril Que se pone el delineador de labios Y después un gloss en el centro Pero fracasó por completo Ah aquí se está poniendo el delineador de labios Se queda bonito Pero el delineador de labios dijo Adiós Ahora difuminarlo No ¿Por qué se está difuminando tan mal? ¿Pero qué está pasando? Auxilio Eso no tiene que quedar así No A mí me encanta un buen lip combo De verdad Amo los lip combos Y ya saben Si me siguen en TikTok Seguramente siempre ven mis lip combos por allá Vale al español Pensabas que te iba a acariciar Y ya como Ah Pero lo bueno es así rápido Si te vas a depilar así Cha Ni sentiste eso Listo Acordándome de la vez que me gané una rinoplastia Y me la hice La verdad yo siento que quedó bien No A mí me gustó como quedó Aparte gratis Mi mamá utilizando el rubor de la Rare Beauty por primera vez Y ella se lo pone en los labios Y la mamá así como que Me estás mintiendo ¿Verdad? Pero en verdad le quedó bastante bien Siento que se lo puso bien Me impacta Porque la primera vez que yo utilicé ese producto Queda así como que Ok Tiene demasiado color Demasiado color Ay Dios mío Eso tiene en los dientes No en los dientes Señora Eso sí que es un fail La pobre señora con eso en los dientes Ay Dios mío Auxilio pobrecita Ella sabe que es una señora chic Ay cómo le hicieron eso a la pobre señora No la advirtieron Dios mío Llorando después que me hice un bronceado en spray Ay Dios Y se quedaron las lágrimas así Ay lloro yo también Deberías dedicarte al maquillaje Ella así como que Pues mírame delineando No No Yo cuando me maquillo En verdad provoca Hay veces que uno se está haciendo el delineador Y dice Pero por qué El delineador tiene que salir así Estos ojos Uno pone el otro para el otro Parece uno un puc Oh Dios mío Este maquillaje Ay se lo va a quitar Eso le quedó ahí tiesa a esa cara Ay Dios mío Tiesa Madre mía Ay 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 Me está arrancando la cara Oh wow Ella dijo así como que ya Adiós hasta las cejas Mi amor Las cejas quedaron Chau chau Cuando te perforas las dos orejas Sin pensar como vas a dormir Uno dice Yo solo pensé en la belleza No pensé en la practicidad De la situación Ups Aquí haciéndose el facial Ah Ah porque eso parece como una sopa Algo así No se ve bueno Esa mascarilla Ay no Oh wow Mira este maquillaje Que satisfactorio Que hermoso Que estetic Y ella dijo Vamos a intentar Yo también quiero probar este look Que esta tendencia Este es el delineado Ajá Vamos a hacer aquí la línea De estos Uno Vámonos No Es que está muy difícil Ok Intentar otra vez Hacer la línea Eso quedó mejor Siento yo Menos fail Ay que es muy difícil Esa es una gente artística Que puede hacer esas cosas con la mano Ok Va mejorando Ay Dios mío Wow Saben que Pero esto me hace sentir mejor Que no soy la única Que tiene que hacer las cosas Miles de veces Para que Igual se haga mal Se acaba de volver realidad Mi mayor miedo Ay Dios Que le pasó Se arrancó las pestañas No Eso también es mi mayor miedo No no Es que si esto me pasa Adiós Hasta ahí llegué yo De verdad Una experiencia terrorífica Aquí haciéndome Láser Ajá Ella dijo Que voy a tener la piel De porcelana Y lo que salió Y lo que salió Fue con la piel Irritada Ay pero esta pobre Que le pasó Esa base Ella dijo Para que voy a utilizar Mi tono de base Cuando puedo ponerme Una como mil tonos Más claros Pero tranquila Amiga Eso tiene solución Si te pasas por mi Tik Tok Mariale Español Ahí yo subo Muchísimos trucos De belleza Y les estaré mostrando Trucos para solucionar Su base Si les queda muy clara Intentamos Estas mascarillas faciales Pero la de mi hermana Quedó así Ay Dios mío Ya está más bien Como para mandarla Para nuestros videos Que no deberías ver De noche Amorcitos Te los estoy advirtiendo Les voy a dejar los links Pero no Los vean de noche Las latinas Durante el invierno Ella como que Ay Dios mío ¿Qué pasó? Ya la base esta No funciona Es que no necesita Agarrar solcito Para no mantenerse Con una flor Así se ve mi fibrosis A mis dos meses Y medio de lipopapada Ay Dios mío ¿Y qué pasó? Yo creo que mejor Tener la papada ya Casi no me delineo mis labios Después los labios Natural Natural Sí amiga No se nota Cuando te empiezas a poner Tu maquillaje Y se pone así Los grumitos Que se empiezan a dañar No Esa en serio Es la peor pesadilla De cualquier chica Amorcito Ustedes los que han visto Nuestros videos De TikToks Que solamente las chicas Entenderán Pues se sentirán Identificadas Mi amor Seis días antes de la boda Bueno señor No es como que Él es la novia Él seguramente Se va a poner un traje Igual Va a quedar todo tapado Eso ni se nota Pero sí Amorcito Ahí lo tienen Espero que disfrutara este video Nos vemos en el próximo Besos Chau